Fueron cuatro huevos y un impert y esta chica que apuro tirar el mordisco está enojadísima Ahí que le saquen la puesta Felicia más grande en esta puesta, pude criar por primera vez en mi vida, al fin, dos pastel clowns Acá hay una clown que se ve espectacularmente hermosa El diseño de la cabeza, el color, todo Y acá una pastel clown, al fin, al fin Y hay otra que está acá, que se asomó, pero se escondió De esta puesta me queda ver el huevo número uno Y ese es el último Que falta revisar Porque son cuatro huevos de esa puesta, acá también está la otra puesta que también puede salir de lo mismo Miren que hermosa Miren aquí esa belleza Que hermosa Que hermosa, está muy linda esta pastel clown Hermosa Alucinante Aquí tenemos la segunda pastel clown, miren que preciosa Que hermosa, que bella, que bella, que bella, oh, que ganas de verla fuera del huevo ya Uff, esto se va a quedar acá en el esquí Aquí tenemos esta hermosa clown, que se va a ir a la venta Miren ese diseño en la cabeza de espectacular Muy hermoso Aquí una nominal Están demasiado linda Están demasiado lindas esas dos pastel clowns que quedan en casa Al fin logré crear esta fase, siempre la quise tener Pero parecieran firefly, parecieran que hubieran fire, pero no creo que tengan fire Es que nunca he visto una pastel clown con tanta claridad ahí los blushes, precioso Están demasiado hermosos Hermosísimos ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!